¡Bravo! ¡México! ¡Bravo! 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 Voy a escribir con nubes tu nombre. Voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca me vas. Quiero escuchar al Foro Sol cantar bien fuerte y dice RUNA, 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 WEEEY! ¿Y ustedes? AWAY! RUNA, 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 WEEEY! AWAY! RUNA, 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 WEEEY! AWAY! Muchas gracias México Cuídame bien Que siempre me pierdo Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a tomar Tu mano en mi mano Para formar Un espacio mejor Y ustedes Y la última fuerte Quiero que no me pierdo Cuídame bien Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos México ¡Gracias a todos!